¡Suscríbete al canal! No lo quiero, no lo quiero, es que me jode decirlo, castrado, me jode decirlo porque es que yo soy muy orgulloso para esta mierda, pero ya ayer tenía, iba con miedo, ayer, ayer parecía que estaba jugando en móvil, literal, mi juego de ayer, no, o sea, el juego de ayer me costó, me costó pillarle... Ah, muy bien, no se escucha el sonido, thank you, X-Game, mi juego de ayer fue pésimo, a mi, bueno, a mi gusto, fue un poco, un poco puta mierda, pero, pero bueno, la partida final, eh, no, mira, la partida que quede top 2 y la partida final... Hostia, pero ¿y este que está mirando el chat, gordo? La partida, la partida número 3, creo, por ahí, y, bueno, la partida, la partida que quede top 10, y que fueron las dos finales, y la partida que quede top 2, estoy muy orgulloso de ella, pero en las demás partidas siento vergüenza ajena, os lo digo muy en serio, me sentí avergonzado, o sea, muy avergonzado, o sea, en plan, eh, me estaba... Me estaba dando asco, o sea, nunca me había sentido como ayer en ese aspecto, o sea, yo soy una persona que, que tiene un modo juego y una forma de ser de que, eh, no sé, cuando juego mal, eh, cuando soy novato, por así decirlo, no me rayo y me río de ello, pero cuando juego mal, porque estoy nervioso, me pego unas rayadas que flipas, y ayer yo, cuando me... porque me vi el directo... sí, sí, ayer yo me vi el directo resubido casi entero, eh, no va en coña, me vi el directo resubido casi entero, y me estaba dando vergüenza, no va en coña, que me estaba dando vergüenza, estaba diciendo, tío, en serio, joda, sí, bro, pero qué coño he hecho, pero cómo he cometido este fallo, pero cómo me he tirado aquí, yo no sé cómo lo vivisteis vosotros, porque es que, yo no, no tengo ni, no tengo ni puta idea, pero, pero, había unas partidas que... eh, gente, había unas partidas que es que me estaba tirando y no pillaba ni arma, porque me, o sea, no pillaba ni arma, me tiraba así, o sea, hubo una partida que estuve corriendo sin arma, como, como cuatro minutos, cinco, no sé, jugué muy, 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 a mi parecer, a mi crítica personal, mal, pero, pero bueno, eh, o sea, al final, pues, eh, quedé top 22, y... eh, fui el que, el que, no sé, el que más top quedó de España, así que... aunque sea eso que me llevo, o sea, aunque no me, aunque podría haber, os lo digo en serio, o sea, yo no sé si se me va a volver a presentar esta oportunidad, porque ya sabes que, bueno, yo no soy una persona... No lo quiero decir, pero ya lo imagináis, ¿no? Eh, yo no sé si me van a volver a invitar a... a... bueno, pues a otro evento de estos, a... eché cuatro partidas a... a la mi... ¿se te ha cortado todo el micro? Ah, bueno, que yo no soy una persona... que ya me entendéis, ¿sabéis? Coño, has saltado justo, tú. Pero, pero, pero... ¡Salta! Tío, ¿qué pasa? Tío, ¿qué pasa? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se te corta, se te corta... A ver, pero ya está, ¿no? Ya no se corta. ¿Se ha cortado una vez? Ya se escucha bien, ¿verdad? Claro que se ha cortado... es que a veces se corta con... un... 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 un momentillo y ya está. Que... lo que se está diciendo... dos veces... Ahora, mira, después de... de esta partida... a ver... Voy a desconectar y conectar y ya está. Es que hace... hace... cortes la puta mierda esta. Bueno, que el caso es que yo no soy una persona Que a la gente le gusta invitar, no sé por qué Pero no es así Entonces yo no sé si me va a volver a invitar Y me dio rabia porque Eché cuatro partidas Eché cuatro partidas a la mierda ¿Sabes? O sea, literal Cuatro partidas, pude haber hecho puntos Perfectísimamente pude haber hecho puntos Y la he hecho un poco a la mierda Y estoy decepcionado con eso Pero bueno, si vuelvo a tener la oportunidad De volver a jugar eso Que ya os digo que va a estar jodido Volver a tener esa oportunidad Intentar hacerlo mejor Porque aprendí mucho Aunque creáis que no La mayoría estáis casi siempre en mi directo Y ya sabéis que yo soy una persona que va a full A por... A por... A por kills y tal Y yo no estoy acostumbrado a ese modo de juego Pero las dos últimas sí que me acostumbré Y yo... Viendo mi directo y ya diciendo algo a mi favor Yo creo que tengo una... Eh... ¿Cómo decirlo? Que sí... ¡Dios! Juan... Nada, a ver Eh... Que yo creo que tengo una especial habilidad Y ahora sí me voy a tirar flores Ya me he criticado demasiado Y... Y he dicho de que... Pues que juegue como la mierda Varias partidas Porque... Uno, los nervios Dos, no quería cagarla Tres... Eh... Había pasta de por medio Había varias... Varias... Varias situaciones, ¿no? Que tenía... Que me afectaron psicológicamente Pero... Críticamente hablando Jugué mal en ese aspecto Pero luego vi el directo Porque ya os he dicho Que me he visto el directo resubido Y... Para saber Que van a hacer Y adelantarme a su movimiento Porque la verdad Es que... Durante... Todo el... El game El game Eh... Los dos últimos Uno de por medio Y el top 2 Eh... Estaba... Me tocaron la zona súper mal Y estaba leyendo... Estaba leyendo bien A mis oponentes Y... Y... Y conseguí quedar en top 10 Gracias... Gracias a eso Y tenía Muy mal estafo O sea, realmente Me quedé sin material Varias veces y tal Pero bueno Que yo creo que... Que me puedo llegar a acostumbrar Eh... A eso Al tema de... De saber cómo moverme Y posicionarme Y leer Qué van a hacer Vaya ego Sí, vaya ego Es que te lo digo así Soy Dios Como te estoy diciendo antes Que la cagué Que flipas Pero que flipas Y me di asco También te digo eso O sea, yo sí Full sincero Si lo hago bien Te lo voy a decir Que lo hago bien Si lo hago mal Te lo voy a decir Que si lo hago mal Las cosas como son No estoy contento Del resultado Porque te repito Podría haber hecho más Pero bueno Ya, para la siguiente A ver qué pasa Para la siguiente A ver qué pasa Oye Marquilla No, quién está guapísima ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? Es de broma, ¿no? Jaja No, me río Dicen que lo de La pelota Era documentos Y te están gastando Lo de Fortnite Y se están descojando A ver Yo Yo ya sabéis Que soy un poco retrasado Y ya puedo estar jugando A la competición Ya puedo estar En un torneo De que te dan Un millón de euros Y gana Y yo tengo 99% Posibilidad De llevarme el dinero Que yo voy a seguir Haciendo gilipollas ¿Por qué? Porque me sale de mí Sale de mí eso ¿Sabes? No es algo ¿Sabéis? O sea Es parte de mí Si el Big Hubiera hecho una kill más Habría llegado a 11k Ya ves, tío También tuve un lucky De que O sea Podría haberme llevado Mucha pasta, ¿eh? Si el uno No hubiera muerto Pero bueno No pasa nada No pasa nada Yo Yo debería haber jugado más Y haberme llevado Más para asegurar Pasta A ver Juego mejor I don't know No pasa nada ¡Papá! No pasa nada ¡Papá! Oh, shit. Qué pena, debió haber pillado el bidón. Qué pena, debió haber pillado el bidón. ¡Achantar, bro! ¡Achantar, bro! Vale, esto por aquí. ¡Achantar, bro! Pues eso. Másicamente eso. Podría haber jugado mejor, pero va en la siguiente. Creo que el clasificatorio de las siguientes es este miércoles o así. Ya estar atento. Y le pondré dos minutos de delay. Sé que os jodió el delay muchísimo. Personalmente también me jodió el delay. Pero, aparte de que era una norma, yo creo que meter delay en estas cosas va a estar bien. Porque es que estoy yo más seguro y solamente os jode a vosotros, ¿sabes? O sea, a mí me jode, pero porque soy yo. Pero es que... Hablando de competitivamente, que me hagan Steven Nightpin aquí es una mía, ¿verdad? Entonces, pues, simplemente en todo lo que juegue de torneo le voy a meter delay, eso tenedlo en cuenta. Y ya está. ¡Nacho, qué calor! ¡Joder! ¿Quién tiene calor? Porque yo me voy a morir, ¿lo sabéis, no? Eh, MKL... Gracias por la suscripción. Eh... Lekim. Bienvenido. Eh, Nacho. Bienvenido a ti también. Y TheGaming a ti también, compañeros. Ya se ha visto que tienes el nivel. Ahora seguiré dandole caña y puedes ganar alguna partida y clasificarte para la siguiente. Sí, papá. A ver qué pasa, a ver qué pasa. Madre mía, eh, es que... Un, qué lagazo más feo! Ey, Norto lo construye. ¡Qué lagazo más feo! Ayer quedaría 23 en este círculo, 1-5 Pero a mí me gusta, ¿eh? A mí me gusta que sea así el compi de este juego, ¿eh? No sé O sea Tú puedes tener mucha habilidad A mí me gusta Ya sé que a muchos no les gustará ¡Ah, qué campero! No sé qué Pero desde mi punto de vista es muy divertido que una partida como esta La verdad O sea A lo mejor para verlo O sea, visualmente no es, pues, de lo más divertido, por así decirlo De lo más... No sé, divertido Pero como se juega Yo me lo pasé bien viéndote A ver, ya no vamos a decir... Sí, a ver, claro que sí A ver, socio Socio... Y no digo socio en plan, ¿sabes? Es que se llama socio el chaval Es que tiene un problema bastante gordillo ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Eso a mí me vale un montón Yo creo que todo el mundo sintió la tensión que yo estaba sintiendo Y eso Y eso Eso es lo que busca un competitivo Creo que... No sé Hey, chill out, bitch Yo creo que todo el mundo sintió la tensión que está sintiendo Escucha con esos cascos Sí, sí, escucho Pero para la mierda Ya sabéis que estos son los cascos Que no me gusta Como se escuchan una mierda Pero son los que tengo Chill, chill Llama Eh... Lo que me mola a mí de ese comp Es que... Hay que pensar mucho Tú, 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 tú ¿Y este? ¡Ah! ¡Ah! Bueno, pues la primera del día Donetillo, ¿no? ¡Ah!